Música ¿De acá el barrio? Sí ¿Esto quiere hacer Federación cuánto? Federación y Mendiguro Ricardo, ¿qué pasó acá en la casa de Juan Domingo Río Ceballos? La verdad que no sé, yo me enteré esta mañana que se había quemado la casa y no sé si fue un raso o qué es lo que fue, no sé y el muchacho murió, ahí estaba ¿70 años? 70 y yo ayer lo traje que le dieron el ata del hospital ¿Estaba internado? Sí, y ayer lo traje en la ambulancia que le dieron el ata ¿Y él cuánto tiempo estuvo internado? Y ahora estaba, yo me enteré cuando lo fui a acoso, lo fui a cuidar el martes así que él ya hacía dos o tres días que ya estaba ¿Y qué le pasaba? Me llamó la cuñada tenía problemas para orinar, para eso ¿Y qué puede haber pasado acá? Ni idea, tengo que... No sé si explotó algo, si fue un rayo, qué es lo que fue, no sé Claro, porque algunos dicen haber escuchado un fuerte rayo y justo coincide con el incendio sin embargo los bomberos dicen que fue casualidad Sí, no sé lo que puede ser ¿Y él a qué se dedicaba? ¿Arreglaba con vos? No, él estaba jubilado, él a ti era herrero Ah, era herrero Hacía rejas, hacía todo eso ¿No tenías familia? No, el hermano nada más Ah, el hermano ¿Y el de acá de Concordia? Sí, sí